qué tal amigos cómo están pues bienvenidos una vez más aquí a un vídeo nuevo está en esta ocasión vamos a hablar de las estrategias del draft i como les comentaba al principio el día de hoy vamos a hablar de las estrategias del draft que es una de las cuestiones más importantes durante pues el juego que tienes en la nfl fantasy en otros vídeos te había comentado que tanto el día del draft como tu alineación semana tras semana digamos que son parte importante sino determinante más bien de que llegues a grandes instancias o hasta playoff en tu liga es por eso que muchas veces se centra toda la atención en el draft el día del draft tú tienes que seleccionar a ciertos jugadores que tanto en tu análisis como en gustos personales pudieras tú tener una idea de qué te gustaría tener o qué jugadores te gustaría tener en tu roster activo sin embargo para que tú puedas tener un excelente draft muchas veces se tienen que tener ciertas estrategias por lo regular cuando uno es novato y te invitan a jugar y estás en esta en esta dinámica de que te acaban de invitar y te medio explican tus compañeros o los compañeros de la liga de qué se trata cómo se tiene que jugar y te dicen el horario del draft pues bueno uno se prepara y uno tiene la idea de cómo le gustaría tener a su equipo activo o cómo le gustaría tener un roster de jugadores pues de gusto personal sin embargo muchas veces te das cuenta y a la mala que el draft no es una cuestión sencilla porque en el draft estará depositado prácticamente el 50 o 60 por ciento de las posibilidades de tu campeonato por lo tanto el día del draft tú tienes que llegar preparado para él tienes que saber qué jugadores en realidad van a ocupar ciertas posiciones clave de tu equipo algunas condicionantes antes de que empecemos a hablar de la de de las estrategias del draft sería por ejemplo y que dependerá en qué orden del draft te encuentras esto qué quiere decir no es lo mismo que tú te encuentres como pick one o seas el primero en elegir a un jugador a que estés en el pick 10 tampoco es lo mismo que estés a la mitad de la ronda entonces muchas estrategias van a ir determinadas o van a estar pensadas en el orden en el que te encuentres en el draft yo sé que hay algunas ligas que hacen el orden del draft aleatorio sin embargo bueno en ellas lo único que te va a servir es hacer mock draft y hacer este simulaciones tener escenarios en donde tú puedes decir bueno si me tocan los primeros picks esta sería mi estrategia si me tocan los picks de en medio esta sería mi estrategia y si me tocan los últimos esta sería mi estrategia en donde porque en ese momento no sabes qué pick te va a tocar no porque es aleatorio hay otras ligas en donde se configura desde un principio el orden en el que van a tener los jugadores se hace un sorteo se hace una selección previa del orden de cómo van a estar los jugadores si tú tienes el caso en donde tu liga te permite saber previo a tu draft el orden del pick eso sería fenomenal porque entonces tú en ese momento vas a poder definir cuál sería tu estrategia no entonces bueno esa es una de las condicionantes saber el número o el orden en el que te encuentras durante el draft otra condicionante será conocer el tipo de liga y la configuración de tu liga también volvemos a lo mismo no es tu estrategia no puede estar centrada hasta ciertos jugadores si tienes una liga en donde por ejemplo es estándar a lo mejor ciertos jugadores no van a darte la los puntos que te darían en la PPR que es puntos por recepción también tienes que ver si es una liga normal en donde nada más el flex pueden ser corredores a la cerrada y a la abierta o puede ser una liga que sea super flex en donde tienes que es donde puedes encontrar también dentro de ese super flex a un coreback entonces ahí en ese tipo de configuraciones de la liga también va a depender o va a determinar qué tipo de estrategia vas a tener si es una liga de super flex o si es una liga de alas cerradas premium entonces abre bueno tienes que ver que tendrías que ir buscando dos corebacks tal vez uno en las primeras en las primeras rondas son rondas tempraneras y uno de backup para este las últimas rondas también lo mismo va a pasar con las alas cerradas y es una liga de alas cerradas premium otra cuestión que tiene que impactar en tu en tu draft pues bueno son tus rankings personales tú tienes que ir buscando como te decía en un principio a lo mejor tienes ciertos gustos o cierta preelección hacia cierto jugador tal vez es un coreback ahorita pudiera ser un patrick mahomes tal vez es un corredor un corredor en específico no este christian mcafree o pudiera ser un un ala abierta que tú estás esperanzado que ese sea tu base en tu alineación y por eso estás buscándolo a él como un tight end hill es un ejemplo entonces hay ciertos rankings personales más allá de los que puede tener las ligas o que puede tener este la aplicación misma pero tú tienes que saber cuáles te gustaría tener porque en el momento de estar seleccionando a tus jugadores es en ese momento que tú tienes que saber bueno si no está mi opción a pues bueno está mi opción b y por último también tiene que ver mucho el las noticias y lesiones de los jugadores de último momento como te decía si tu liga te permite programar tu draft es un ejemplo la primera semana de septiembre previo al kickoff bueno esas ligas tienen la oportunidad de hacer su draft con jugadores que a lo mejor ya se sabe que están lesionados a lo mejor este perdieron su empleo de último momento a lo mejor se finalizan ciertas contrataciones que estaban en el aire un ejemplo ahorita a principios de agosto de esta temporada 2021 pues bueno Carson Wentz sufrió una lesión que lo tendrá alejado al menos ocho semanas de competencia eso quiere decir que puede ser que toda la pretemporada no lo veamos ni tampoco las primeras cuatro digo las primeras cuatro semanas de la temporada 2021 lo mismo pasa con Michael Thomas que ahorita en un principio se había dicho que era por cuestiones de una lesión y ahorita nos estamos enterando que probablemente sea porque él ya no está a gusto con el equipo y está solicitando su cambio entonces ese tipo de noticias ese tipo de lesiones impactarán en tu draft y también impactarán en tus decisiones a la hora de seleccionar a tus jugadores bueno ahora ya que tenemos estas condiciones yo he separado ciertas estrategias que van a depender del orden del draft por ejemplo en las estrategias para el draft en las posiciones de la 1 a la 5 estamos hablando de una liga de 10 jugadores que es como más o menos lo estándar yo tengo cuatro estrategias ahí este sería corredor total o RB total equilibrada la BPA o BPA que es Best Player Available o el mejor jugador disponible en ese momento de tu selección y la 0 a la abierta ahorita te voy a ir explicando cada uno de ellos bueno vamos a empezar con RB total ¿qué significa esta estrategia? se sugiere que selecciones en tu primera, segunda y tercera selección de tu draft corredores los mejores que tú tengas disponibles en esos picks obviamente si estás en los rankings o en el pick del 1 al 5 es posible que te encuentres en tu primer pick tal vez a un Alvin Camara, a un Sean Juan Barclay, a un Ezequiel Elliot entonces lo que se te pide es la primera ronda es un corredor en tu segundo pick vuelves a escoger un corredor y en tu tercer pick vuelves a escoger un corredor por eso es RB total ¿no? ¿qué ventajas tenemos en esta estrategia? pues bueno la posición de corredor estará muy fuerte y sólida tendrás la posibilidad en una de esas de tener hasta dos corredores tops y pues bueno eso habla muy bien de una estrategia ¿por qué? porque la posición de corredores es de las que menos jugadores hay ¿no? entonces aunque hay muchos no todos tienen la calidad de top o la calidad premium para poder estar en el top 12 al final de la temporada por lo tanto este tipo de estrategia se recomienda muy fuertemente independientemente de otras estrategias por lo regular siempre se recomienda tener jugadores o corredores que tengan mucho toque con el balón tengan muchas jugadas porque al tener al incrementar la capacidad del toque de balón o de sus jugadas por partido incrementa la posibilidad de que vaya sumando más y más puntos ¿cuál sería la desventaja de esta estrategia? bueno que ciertas posiciones van a quedar descubiertas puede ser que o no las tengas tan fuerte como a lo mejor una ala cerrada o por ahí no vas a tener alas abiertas de tanto renombre sin embargo déjame decirte que una de las posiciones que tiene más profundidad como así le dicen en la NFL Fantasy es el ala abierta ¿por qué? porque podemos encontrar jugadores top y podemos encontrar en rondas 5, 6, 7 jugadores que estén en la posición de ala abierta que den muy buenos puntos que puedan aportar una cantidad de puntos importante y que tengas una base de corredores fuerte entonces bueno, RB Total es una de mis favoritas es una de las que se recomienda siempre dependerá también en el punto en el que te encuentres en el orden del draft la siguiente estrategia es la equilibrada o también la conocen como uno por uno es donde escoges a tus jugadores clave ya sea corredor 1, ala abierta 1, ala cerrada 1 y tu coreback en tus primeras 4 o máximo 5 rondas ¿esto qué quiere decir? yo escojo un corredor en la primera escojo luego, puede ser que me vaya directamente por un coreback o puede ser por un muy buen ala abierta en la tercera dependerá de lo que yo escogí en la 2 puedo volver a escoger ahora el número 1 de mis salas abiertas y cerrando con, a lo mejor con una cerrada en tu ronda número 4 es ahí en ese momento que tú estás buscando que sea equilibrado ¿por qué se llama este equilibrado? porque bueno, siempre vas a tener a lo mejor a un top en una de las posiciones es un ejemplo si tú decidiste seleccionar en tu primera ronda un corredor seleccionas en la segunda ronda uno de los top 5 corebacks puede ser Patrick Mahomes o Josh Allen entonces ya tienes un corredor top y ahora ya tienes un coreback top puede ser que te arriesgues que en la tercera ronda si tienes la suerte por ahí que te encuentres tal vez a Darren Weller o George Kittle puedes ir por él y seleccionarlo y entonces ya tienes a un ala abierta digo, a un ala cerrada y también top entonces, por eso se llama equilibrada porque tendrás jugadores top al menos en cada posición probablemente en las 3 de las 4 posiciones que te comenté ¿cuál es la desventaja? pues bueno, ninguna de las posiciones de RB de corredor o de ala abierta serán sumamente fuertes porque estás seleccionando otras posiciones esto no es malo sin embargo, también dependerá de mucho de la estrategia o de los gustos personales si tú a la hora de estar seleccionando decides irte por la equilibrada uno por uno pues bueno, dependerá si puedo escoger a un excelente corredor en la primera ronda pues adelante ¿qué pasa si en la segunda ronda tú ibas por uno de tus corebacks favoritos y previo a ti escogen los primeros 3 corebacks? a lo mejor cambia ahí tu estrategia y dices, bueno, en lugar de coreback ahora me llevo a el ala abierta mejor en ese lugar entonces, ese es otro tipo de estrategia la siguiente que es la BPA o Best Player Available que es el mejor jugador disponible normalmente cuando tú estás jugando o tú estás haciendo tu draft la aplicación te va mostrando cuál es el jugador mejor rankeado para la aplicación a la hora de tu pique en cierto momento esa estrategia es parecida a la equilibrada sin embargo aquí tú te estás orientando por lo que te está mostrando la aplicación ¿eso qué quiere decir? que la aplicación te está diciendo qué es lo ideal que vas a encontrar en cada posición hasta cierto punto la ventaja sería escoger posiciones de acuerdo al mejor jugador disponible sin embargo la desventaja mayor es la posición del mejor jugador disponible no es la que tú estás deseando en tu roster muchas veces pasa que tú ya escogiste dos alas abiertas o tu ala cerrada y la siguiente selección mejor disponible es otra ala cerrada y dices bueno yo ya no necesito ahorita una ala cerrada en ese momento ya tienes que ir escogiendo otro jugador lo mismo puede pasar que en las rondas finales o en las rondas 7 8 9 empiezan a aparecer como mejor jugador disponible un coreback si tú ya escogiste un coreback en tus primeras rondas a lo mejor en la siguiente vez que tengas que seleccionar y te diga tienes que este es el mejor jugador rankeado pues tampoco te convenga es por eso también que tienes que ir viendo como se va llenando tu tu roster tienes que ir a la hora de ir seleccionando tienes que ir visualizando que posiciones va cerrando que posiciones te hacen falta para que de esa manera tú puedas ir avanzando y puedas ir llenando los huecos en tu en tu ordenación por último dentro de las primeras estrategias está cero ala abierta ¿qué significa esto? bueno vas a escoger alas abiertas hasta las rondas 5, 6 o 7 más o menos y ¿qué es lo que te va a permitir entonces seleccionar cero alas abiertas en las primeras rondas? pues bueno poder llenar las posiciones de corredor coreback y ala cerrada en las primeras 5 rondas ¿cómo puede suceder? esto es como un mix ¿no? pudiera ser que selecciones los primeros sean corredores a lo mejor luego escoges a tu ala a tu coreback y luego a tu ala cerrada cierras o tomas otro corredor más si es que lo tienes disponible por ahí y a partir de la sexta quinta sexta séptima ronda empiezas a seleccionar alas abiertas ¿qué ventajas? bueno escoger tops en las primeras posiciones que te comenté corredor coreback y ala cerrada pero quedarías un poco en desventaja en la posición de ala abierta como te comentaba en un principio aunque se puede ver como débil hay muy buenos jugadores porque en alas abiertas porque es una posición que da mucha flexibilidad a sus jugadores hay jugadores que tienen una capacidad de anotar puntos aunque estén en la quinta sexta o séptima ronda y eso te puede permitir que como ya escogiste unos jugadores tops en las primeras rondas poder un poquito de prescindir de esos puntos o de esos puntos abultados en la posición de ala abierta entonces bueno esas son las primeras cuatro estrategias que estrategias hay para las posiciones de las seis al décimo peak pues bueno yo tengo acá como estrategia la cero rb o cero corredor coreback agresiva te agresiva o ala cerrada agresiva vpa y equilibrada la vpa y la equilibrada pues bueno vienen siendo las mismas que expliqué hace ratito sin embargo bueno vamos a hablar de las que no habíamos platicado la cero rb es bueno escoges corredores hasta la cuarta quinta o sexta ronda que ventajas vas a tener pues vas a escoger a diferencia lo opuesto a lo de la ala cerrada no a cero a la abierta a la abierta ahora es cero corredor vas a delegar la posición de corredor a tus rondas cinco seis siete o cuatro cinco y seis y vas a entonces escoger jugadores que predominen otras posiciones porque te comento tal vez la cero rb porque entonces si tú estás en una posición once es un ejemplo el día de hoy en esa posición si todo si todo el mundo escoge de acuerdo al orden de selección del draft te encontrarías en la posición once a un jugador como un Tyrek Hill ese Tyrek Hill a lo mejor en ese momento es mejor jugador que cualquier otro corredor que esté después de él por lo tanto entonces tú estarías seleccionando o estarías prefiriendo agarrar a un ala abierta en la segunda ronda a lo mejor si te encuentras un corredor importante pero lo comparas con un ala cerrada o con un coreback elite tendrías que escoger a ese jugador porque entonces tu corredor no te va a dar los mismos puntos que ese jugador elite es ahí donde radica la fuerza de la estrategia que desventajas pues bueno las posiciones de corredores las tendrías muy débiles y no vas a tener definitivamente un corredor elite pero déjame decirte algo normalmente uno cree que los corredores elite se encuentran en las primeras rondas pero se ha demostrado estadísticamente que no siempre el corredor o el pick one se queda siendo el pick one a veces hemos encontrado sorpresas en donde el corredor o dentro de los primeros 12 encuentras corredores que seleccionaste en el pick tal vez en la segunda o en la tercera ronda por eso es muy importante que vayas viendo como se va desenvolviendo los training camps la pretemporada los previo a tus partidos o a tu liga también tienes que ir viendo la cuestión de los contratos etc bueno vamos a continuar la siguiente estrategia sería coreback agresivo esto quiere decir que vamos a escoger a nuestro coreback en la primera ronda cual sería el pro pues bueno que solamente te recomendaría que utilices esta estrategia si te encuentras en una liga en donde su configuración es super flex en donde puedes seleccionar tanto a tu coreback titular y en el puesto de flex puedes colocar otro coreback si estás en ese tipo de liga entonces si aplica esta estrategia en donde dices bueno en mi primer pick escojo a Josh Allen ya tengo a mi coreback titular después empiezo a llenar otros espacios y por ahí de la sexta o séptima ronda vuelvo a seleccionar tal vez otro coreback para ponerlo en mi espacio del flex entonces si dependerá mucho aquí si tiene que ver mucho la condicionante de que tipo de liga te encuentras que desventaja vas a tener bueno si tu seleccionas a un coreback en tu primera ronda pierdes la oportunidad automáticamente de tener a un corredor o a una alabierta elite porque porque ya fuiste por un coreback dentro de todo lo que se te puede aconsejar aquí en el canal es que no vayas en tus primeras rondas por un coreback a menos que estés en este tipo de ligas en donde si amerites seleccionarlo primero si no estás en ese tipo de ligas si estás en un tipo de liga normal estándar PPR características estándar por así decirlo configuraciones estándar no vayas por un coreback en la primera en la primera en la primera ronda espera analiza que otros jugadores pueden cubrir esos puntos también vamos a encontrar otra estrategia que sería la pues ala abierta digo ala cerrada agresiva que es muy parecido a la coreback agresiva en donde vas a seleccionar a tus dos primeros en tus dos primeros picks a lo mejor vas a seleccionar a tus alas cerradas solamente se recomienda también si encuentras una liga premium digamos de ala cerrada premium o donde se necesite que esas alas o esos puestos estén cubiertos también es difícil a menos que te encuentres en una liga muy especializada en donde le estén dando muchos puntos o muchos bonus al ala cerrada en donde si valga la pena que tu selecciones en tus primeras rondas una ala cerrada recordemos que en la actualidad ahorita tenemos como tres alas cerradas que son los elites luego viene otro grupo de otros cuatro alas cerradas y pues bueno si tu te vas en las primeras rondas por ala cerrada también estás dejando a un lado muchas otras posiciones descubierta por lo tanto es otra de las estrategias que no recomendamos a menos que estés en ese tipo de ligas especializadas entonces pues bueno con esto estaríamos terminando porque la siguiente estrategia sería PPA y equilibrada que es muy parecido a lo más bien es lo que yo te comenté en las primeras en las primeras estrategias como conclusión que podemos ver que tu tienes que tener un plan A un plan B y un plan C porque es necesario porque los drafts son dinámicos entonces tu puedes llegar totalmente analizando seleccionado una estrategia y en ese momento a la hora de estar seleccionado a tus jugadores pum dos picks antes seleccionan al jugador que tú ya tenías previo para seleccionar luego el siguiente que tú ibas a seleccionar en ese momento un pick antes también te lo toman por lo tanto pareciera que en esas circunstancias tú tendrías que estar renovando tu estrategia y tendrías que estar renovando cuál sería tu siguiente pick recuerda que normalmente se ponen un minuto a la hora de hacer el draft por lo tanto tienes que tener como que tus escenarios A, B y C en qué situación te encontrarías para poder seleccionar algo también que yo quiero comentarles que a mí me ha ayudado mucho es cuando yo sé el número de pick en el que voy a encontrar y ya tengo una estrategia que quiero seguir y a la hora de hacer los planes A, B y C es necesario que tú tengas por ejemplo qué pasaría si en la ronda 3 yo quiero seleccionar a mi coreback a lo mejor me queda todavía ahí el coreback 2 el coreback 3 dentro del rank y esa sería mi estrategia en la tercera ronda quiero seleccionar a un coreback ojo si en la tercera ronda a la hora de que me llegue mi pick se encuentra uno de esos dos corebacks estaba dentro de mi estrategia y lo tomo a lo mejor estoy haciendo un mix de estrategia en donde empecé con un equilibrado en donde empecé con un corredor luego me seguí con una ala abierta y ahorita estoy tomando a mi coreback pero si a la hora de llegar al pick número 3 o a la ronda 3 esos corebacks ya no están entonces paso a mi siguiente escenario que pasaría si no encuentro a ese a ese a ese jugador ah bueno entonces me voy a ir por si encuentro una ala cerrada entonces selecciono mi ala cerrada solo si son de los primeros tres alas cerradas para seleccionarlo en la ronda 3 también si no la encuentro me voy entonces a mi mejor corredor disponible es por eso que tienes que ir jugando viendo cuáles son los jugadores que tienes disponibles en ese momento y cómo sería tu estrategia otra otro tip que te voy a dar es que realices muchos mock draft o simulaciones de draft eso ayuda muchísimo porque te va a permitir que tú tengas una reacción dinámica a la hora de ir seleccionando jugadores ayuda muchísimo de las dos maneras si tu liga es es aleatorio el orden del draft y te lo dicen en el momento que se va a realizar el draft y en ese momento se hace el sorteo y te toca el 3 el 8 el 12 si es que es una liga de 12 etc el número del pick si te toca a ti en ese momento tú sigues haciendo tú sigues haciendo tus simulaciones tus mock draft y entonces te permite que a la hora que tú estás realizando ese tipo de simulaciones cuando estés el día del draft te sientas un poquito más resuelto puedas ir solventando qué tipo de estrategia vas a realizar de que otra manera te ayuda también muchísimo bueno si conoces la posición de tu draft enormemente te va a ayudar porque de esa manera tú te seleccionas en esa posición y empiezas a hacer las corridas de las simulaciones del draft y empiezas a seleccionar dirías qué pasaría si en la ronda 3 tomo a estos jugadores al final de esas simulaciones siempre te va a dar una evaluación de tu alineación y eso te va a ayudar a que tú el día del draft puedas entender qué sería lo ideal para poder encontrar qué tal si en una de tus simulaciones de tantas prácticas que estés haciendo encuentras una calificación B plus que le llaman o este digamos que es sobresaliente o te encuentras una calificación como como A porque las clasifican tipo americano A A más A menos B más B menos B entonces si tú te encuentras por ahí una alineación en tu posición en A o en B más estás muy cerca de tener una posición una muy buen desempeño esa temporada entonces agarras esa simulación seleccionas a esos jugadores ves en qué ronda los escogiste ves en qué orden los escogiste ves de qué manera pudieras tú a lo mejor incrementar la calificación y te quedas con esa calificación y te llevas ese sería un escenario ideal en donde encontrarás a los jugadores que tú deseas en ese orden si en el momento de estar haciendo tu draft otro jugador selecciona jugadores que tú ya tenías o que tú querías pues bueno ahí tendrás que hacer el rejuste bueno amigos espero que les haya gustado este este video es importante es apasionante ver qué estrategia cuando eres novato pues bueno por lo regular siempre llegas a seleccionar jugadores que tú ya nada más habías escuchado que tú tenías presente por noticias porque te han contado a lo mejor porque si seguías los juegos y te gusta cómo juegan pero es independiente a cómo juegan a si te gustan a si les vas a un solo equipo y quieres agarrar solamente a sus jugadores es otra cosa que también tienes que evitar seleccionar solamente jugadores de un solo equipo porque no es muy recomendado no siempre el mismo equipo del año pasado tiene una excelente temporada entonces a menos a algunas duplas si se pueden combinar tal vez un coreback y es un mejor receptor a lo mejor un buen un buen corredor y un coreback que le esté dando juego a ese corredor entonces solamente ese tipo de duplas a lo mejor lo podrías lo podrías intentar sin embargo pues bueno los drafts son dinámicos las estrategias son para que las puedas utilizar o puedas mezclar entre ellas las que más te gusten y sobre todo tienes que estar abierto a el momento del draft qué mejor estrategia o qué cambio tendrías que realizar me gustaría saber tus comentarios qué estrategia utilizas normalmente déjame tus comentarios acá abajo me agradará ver mucho cuál es la estrategia que predomina qué es lo que te ha funcionado en temporadas pasadas para poder llegar al campeonato con qué estrategia a lo mejor pudiste lograr un campeonato eso es importante porque de esa manera nos podemos ir retroalimentando ir sabiendo también si tienes alguna duda en específico de alguna de las estrategias la podemos trabajar déjame tus comentarios te agradezco te pido que si estás por acá te gustó el contenido pues te suscribas dándole click ahí al botoncito rojo y pues bueno nos estaremos viendo en el siguiente video hasta luego nos vemos en el próximo video ¡Gracias!